La campaña de vacunación para el adulto mayor inició hoy a las 9 de la mañana. Esto lo estamos haciendo en conjunto con la Secretaría de Salud y Desarrollo Social. En la dirección de Desarrollo Social se pondrá un módulo en donde podrán la gente que acude a adulto mayor vacunarse ahí, pero la intención es también abarcar algunas colores. Hay gente que no puede trasladarse, hay hijos que por la edad tampoco pueden trasladarse. Y bueno, arrancó hoy exitosamente esa campaña. ¿Cuánto tiempo va a durar la campaña y cuántas vacunas se van a repartir? La cantidad de vacunas, no traigo ahorita el dato, eso depende de la Secretaría de Salud, de la capacidad que tenga la Secretaría de Salud, quien es quien va a proporcionar realmente las vacunas y va a durar hasta que se agoten la misma cantidad de ellas. ¿Y cómo van a identificar a las personas que necesitan la vacuna? ¿Van a ir casa por casa o ya emitieron una convocatoria? No, no, la verdad es que nosotros tenemos un registro ahí, que es el del INAPAM, que nosotros tenemos ahí en un desarrollo social, y hay un registro previo. Se le pregunta a la persona si esto ya fue vacunada, pues ya no se vacuna, pero realmente tratamos de, ahora con los cambios climáticos, vacunar en tiempo para la salud de las que es adultos mayores. Va dirigido a ese sector de la población. ¿Cuántas colonias esperan visitar a través de este programa? Bueno, estamos revisando apenas, arrancamos hoy. Repito, depende de la cantidad de vacunas existentes, es lo que nos permitiría a nosotros abarcar.